hola cómo están todo bien todo correcto bueno en el vídeo de hoy vamos a traerle un gran mod por así decirlo mod mejor dicho es un diseño de la nueva moto así es como pueden estar viendo ahora mismo tenemos el diseño de la nueva moto por fin después de dos días un día estoy sufriendo la mentira gente por fin tenemos diseño de la nueva moto jmt jtm ahora jtm así que gente la instalación es así van donde dejaron el archivo que está bajo la excepción ahora lo tienen que hacer es tocarlo renombrar ok es fácil sencillo sacar el punto zip dan ok ahora lo tocan le dan a cortar y van a la carpeta android o bebé con malax y lo pegan ahí yo no lo hago porque yo ya lo tengo ya está todo hecho así que nada gente solamente es hacer eso y listo ya tienen el diseño de la moto lista en su lax fácil sencillo no puede ser la verdad gente tenemos el diseño ya listo ya está perfecto que llaman a la moto ya lo tenemos gente miren en 3 2 1 pumba ya está ahí es lo mismo que tiene el mismo sonido lo solamente cambia el diseño de la moto y listo nada más que eso que hay gente bastante buena me encantó el diseño está bastante patrito si lo quieren ver muy bien el diseño a las letras y eso pongan la moto en blanco y listo gente sin más nada que decir pero bien que bien 3 2 1 sin más nada que decir gente yo les voy a dejar con unas tomas con la moto por ahí así puedo cumplir los 10 minutos así puedo cobrar algo puedo comer algo hoy por lo menos así que nada gente nos vemos en el el próximo vídeo 175 likes para más mods o diseños de la moto o puede ser algún auto así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo chau chau y ¡Gracias! ¡Gracias!